La disección que debemos de hacer de nosotros mismos, esa invitación que hace el Señor constantemente, pero más aún la utilizamos nosotros cuando nos vamos a acercar a la cena del Señor, cada uno examínese a sí mismo y después participe. Creo que eso es en general, yo he estado conversando mucho acerca de obtener la visión que Dios quiere que obtengamos. Todos nosotros tenemos, bueno, perdón lo que voy a decir, quizá estoy exagerando, pero la mayoría de nosotros tenemos defectos en cuanto a nuestra visión física. Los que tienen 20-20, así puntual, pues gloria a Dios. Pero conforme va pasando el tiempo, si tuviste 20-20, yo siempre estuve 20-20, y ahora ya no la tengo. Entonces, de alguna manera como que se va distorsionando un poquitito la visión física, pero todo lo físico tiene, en cuanto a mi persona se refiere, lo trato de identificar en el área espiritual y me doy cuenta que a veces nos hace falta ver algunas cosas. Dentro de esa mirada, hemos conversado que los cuatro seres vivientes tienen una visión hacia adelante, están llenos de ojos, dice, ¿verdad?, por adelante y por atrás, alrededor y por dentro. Y son cuatro palabras griegas totalmente distintas. No es que a uno, a un traductor se le ocurrió poner por dentro y por fuera y a otro por delante y por atrás, sino que son distintas. Y la mirada hacia el cielo. Entonces, hemos estado tratando de que se nos abran los ojos. Yo le he estado suplicando al Señor que me abran mis ojos de adentro, de adentro, para conocer a Sergio Enríquez. Me interesa más conocer al Señor y a Sergio Enríquez que a usted. Porque a usted, pues, le podemos ver muchas cosas lindas y también feas, ¿verdad? Pero si lo hacemos con nuestro parejo todo, 2020, ¿verdad?, entonces vamos evolucionando. En ese orden de ideas, en ese tenor, es que hemos estado platicando acerca de estos cananeos que han estado fastidiando nuestra vida. Hay un libro que a mí me gustó mucho. Ya vamos a orar. Hemos orado todo el día. Siento como que estamos bien orados, ¿verdad? Pero hay un libro que a mí me gustó mucho. Creo que se me hizo rema. Y es el perfil de Tres Monarcas. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerlo. Se lo recomiendo. Es un libro que en una noche se lo lee todo. Así, así rápido. Así como mira La Rosa Milagrosa o cualquier otra serie. Se echa este libro así. ¡Pah, bah, bah! Pero básicamente le quiero decir de qué se trata. El escritor de este libro habla de los tres monarcas, Saúl, David y Absalón. Aunque Absalón, pues al final de cuentas, no llegó a ser un rey reconocido. Pero de esos tres habla. Y lo que a mí me impactó, cuando lo terminé de leer, es que David, cuando lo persiguió, su padre espiritual, se comportó a la altura. Y cuando él fue padre y su hijo se le volteó, se comportó a la altura. Entonces, cuando yo leí eso, Saúl, David y Absalón, algo vino a mi corazón que tal vez a algunos no les gustará, ¿verdad? Pero yo dije, todos nosotros tenemos dentro de nosotros mismos un Saúl, un David y un Absalón. Qué horrible, ¿verdad? Qué horrible, porque entonces tenemos que darle matarile a Saúl, ¿verdad? Y qué interesante, porque ese Saúl, si lo vemos aplicado así como lo estoy diciendo, dentro de nosotros, de estaría persiguiendo al David que está dentro de nosotros, para matar a ese David y él reinar, quedarse Saúl único y echarse el triunvirato. Y Absalón también, porque Absalón lo que quería era matar a David. Pero David triunfó. Y las armas que le dieron para triunfar, nunca se volteó su espada, ni contra su hijo, ni contra su padre. Entonces, bueno, en esto mismo, pensando yo, pensando yo, después de haber leído ese libro, hablaba mi pastor, y entonces en cierto momento él dijo, me asustó porque yo había estado pensando en eso, dijo, los caracteres de los doce patriarcas, todos están metidos en nosotros. Padre santo, dije yo. Y entonces dije, si los caracteres de los doce patriarcas, sí sabe quiénes son los doce patriarcas, ¿verdad? Es decir, Rubén, Simeón, Leví, Judá, y solo ahí, ya con Rubén tenemos bastante bien complicado, porque Rubén era más o menos como Absalón, porque se subió al estrado de su padre. Simeón y Leví, cuando los descubre Jacob, les dice que son violentos y que en su ira descarretaron reyes. Entonces, afirmar que esas doce características están dentro de nosotros es bien complicado, porque entonces yo tendría que ir a buscar y a bucear dentro de mí mismo qué cosas hay de estas. Entonces, cuando él dijo eso, mi pastor, sí me está siguiendo la pista, ¿verdad? Le prometo que no me voy a tardar mucho, ni siquiera, porque tengo sueño. Bueno, no, no es cierto, no es cierto. Entonces, cuando mi pastor dijo eso, yo siempre fui un poco preguntón con mi pastor, entonces le levanté la mano y le pregunté lo siguiente, hermano, si los doce caracteres de los patriarcas pueden habitar en nosotros, ¿podríamos decir también que las doce personalidades de los discípulos del Cordero también están dentro de nosotros? Y me dijo, sí. Entonces me asusté más porque ahí está Judas. No sé si me están dando a entender, porque es complicado. Si yo lo digo solo de mí mismo, usted lo recibe. Pero si yo le digo de mí mismo y de usted, las cosas ya cambian. Por ejemplo, si yo digo, yo, Sergio Guillermo, tengo dentro de mí mismo el carácter de Pedro, de Juan. Si yo dijera aquí, o pues, porque aquí habemos varias iglesias, varios representantes de iglesias, pero va, las ovejitas, pues, los que son ovejitas de esta casa, levante la mano, los que son ovejitas de esta casa, va, viene aquí el pastor Hugo y se para y dice, hermanos, ovejitas de esta casa, uno de ustedes me va a traicionar. Y hoy en la noche, yo le aseguro que la mayoría dice, ahí te hablan, y empezarían a sospechar de otros. Dirían, fulano, ese es fulano, si ni viene a los cultos, viene solo a criticar, ese es fulano. No, yo digo que es mengano. Ah, no, yo digo que es pereceo, pero se echarían la culpa entre todos. Yo, hermano, perdón, pues, que estoy juzgando o prejuzgando, pero eso es lo que haríamos, ¿verdad? Pero, ¿qué hicieron estos hombres? Le preguntaron, ¿seré yo? Eso solo lo dijo Judas, ¿seré yo maestro? Todos los demás preguntaron, ¿seré yo señor? O sea, que Judas solo lo reconocía como maestro. Pero todos los demás lo reconocían como señor. ¿Seré yo señor? Pero la pregunta es, ¿por qué dijeron seré yo señor? Mira, ¿por qué dijeron seré yo señor? ¿Será que vos, aquel dijo seré yo? También mucho clavo si yo digo que no. Yo me imagino que ellos habían de haber procesado algunas ideas en su mente, no sé cuál. Pedro. ¿Qué idea hubiera podido agarrar Pedro para decir seré yo? Imaginados que le digan a uno y que se quede en público eso, escrito por los siglos, apártate de mí Satanás. ¿Usted cómo se sentiría que alguien, que su pastor le dijera, Satanásos? ¿Ah? Sea sincero, no lo dañaría. No diría usted, ah, yo voy a ir a otra iglesia, porque el pastor de aquí dice que yo soy Satanás. Y entonces empieza a ver por dónde, ¿ah? Hermano, ¿por dónde queda tu iglesia? ¿A qué distancia queda de aquí? Porque yo estoy viendo si, para irme en paz, para irme en paz, ¿a qué distancia queda? Y empezaríamos a hacer las averiguaciones. Ay, hermano Néstor, gracias a Dios que viniste, estás cerca, me voy a ir con allá. Y Néstor, no, pero ¿y por qué te vas a ir allá? Si yo soy amigo de Udito, vamos a tener problemas. Es que me dijo Satanás. Pedro se le han de haber cruzado ideas en su mente. Me dijo Satanás, voy a ver si sale otro Mesías por ahí, me voy a ir. Por eso él preguntó, pero se estaba examinando a sí mismo. Entonces ahora nosotros se acerca al Señor, la venida del Señor está cerca. En este momento ya no es de estar señalando a los demás. Fulano, ese, ese es el puro diablo, demonio, tengan cuidado con él. Yo pienso que, es decir, ¿y cómo estoy yo? ¿Y cuáles serán las cosas que me están fastidiando a mí, que no me dejan avanzar? ¿Y no será que tengo malos pensamientos? Porque ¿no será que soy juez con malos pensamientos, como dice Santiago? ¿No será que se me vienen ideas macabras contra la gente que me cae mal? No sé si solo a mí me pasa, hermano. Pero a mí me han hecho daño algunas personas, pero un daño bien cardíaco. Y a veces digo yo, ¿y si les diera un infarto? Y eso me digo, Padre Santo, pero si yo soy apóstol, ¿qué estoy pensando, Señor? Y si me engano y perencejo, se les atraviesa un tráiler. O sea, nosotros podemos tener un montón de cosas que deberíamos de reconocer dentro de nosotros mismos. Es un reconocimiento de nuestro campamento. Por eso perdió la batalla. La primera batalla, cuando entraron a Canaán, la ganaron, pero la segunda la perdieron en la ciudad de Jai. Y entonces el Señor le dijo, hay anatema, hay anatema, revisa tu campamento. Entonces, revisa nuestro campamento. En otras palabras, ¿en qué estoy fallando? No en qué están fallando los demás. Hermanos, todos los demás son fallones. Yo soy súper fallón. Y tengo que agarrar a ese Arsalón. Y tengo que agarrar a ese Saúl. Y también tengo que agarrar a ese David que metió las extremidades. Entonces, esto es lo que para mí reviste de gran importancia en el tema que estamos hablando. Porque cuando entraron a Canaán, habían siete naciones poderosas. ¿Cómo dice? Más. A ver, deuteronomos siete. No sé si lo tenés ahí, que lo leamos. 7-1. Pero, lee. El Señor tu Dios se ha introducido a la tierra lo que va a ser. Ya no le hagas las naciones, solo lee el final. Siete naciones. Siete naciones más grandes y más poderosas. Tienes como investigar. Esta es una duda, esta es una duda. se me ha venido, pero no dediqué el tiempo para averiguar. Así que lo vamos a estudiar juntos ahorita. La palabra grande y poderosa. Grande en qué? ¿Qué quiere decir? Porque digo yo, no será, ¿por qué? Numeroso. O sea, son más grandes. Y no será, y la otra, más poderoso y más abundante. Es que es pasado, que es fuerte, garra, impetuoso, inmenso, numeroso. Inmenso. Y podría ser de los gigantes. Porque ahí habían por lo menos unos, por lo menos unos cinco gigantes. O sea, esas naciones eran gigantes, esas naciones son las potestades que pueden estarnos fastidiando a nosotros muchas. Perdón, hermanos. Nos pueden estar fastidiando. Y son naciones que las traemos desde que nacemos. Gigantes que podrían estar adentro y que deben ser todos. ¿Por qué razón Juan dijo lo que dijo cuando le fueron a decir que Jesús estaba creciendo? ¿Se acuerda qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? No, no, bueno. Es necesario que él crezca para que domengue. O sea, tiene que haber una involución de mí mismo y un crecimiento, evolución de Jesús en mí. Tengo que dejar de ser yo para que él sea en mí. Entonces, hay cosas en mí que deben de ser aniquiladas. Por eso Pablo después dice, vosotros en vuestra lucha contra el pecado, no habéis batallado hasta el punto de derramar sangre. En otras palabras, ustedes todavía no han peleado contra su propia genética. Ustedes tienen que pelear contra lo que heredaron de sus padres y tienen que saber que nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir no con cosas perecederas, ni oro, ni plata, ni sangre, machos cabríos, sino con la sangre de un cordero. Es decir, la sangre del cordero no solo es para salvar. Ay hermano, la sangre no es solo para salvar porque también limpió y también nos hizo reyes y sacerdotes y también según Hebreos capítulo 12 nos hizo aptos, o sea que éramos ineptos, éramos ineptos y esa sangre nos hizo aptos. Lo que pasa es que hay tres formas de ministrar la sangre, derramar la sangre porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Rociar la sangre para perder y perdonar el pecado que se dio después de haber sido perdonado inicialmente. Si me voy a entender con esto, no. Cuando tú estabas en el mundo tenías un pecado que no había sido perdonado. Cuando aceptaste a Cristo todos fueron borrados por la sangre derramada. Pero después cuando aceptaste a Cristo nunca más volviste a pecar. Sí pecaste, ¿verdad? Entonces ahora ya no es sangre derramada, ahora es sangre rociada. Si tenemos comunión los unos con los otros, dice la Biblia, su sangre nos limpia. Entonces es una cosa posterior a la salvación. Y por último la sangre bebida, sangre derramada, sangre rociada y sangre bebida. ¿Dónde? Pues en la Santa Cena. Bueno, pero entonces es un trato a nosotros constante, 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 constante. Entonces ahora yo veo a estas naciones cananeas, de Canaán, de la tierra que tengo que conquistar. Timoteo, cuídate de ti mismo. Timoteo, dentro de ti mismo hay un absalón. Timoteo, dentro de ti mismo tienes que localizar las cosas que no son buenas. Tus recuerdos, tus miradas, tus ausencias dentro de la iglesia. ¿Dónde estuviste? Bueno, hay que decir más, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, digamos, yo veo acá, tú no tienes sentido cuánto llevo. No, 18, 18, ok. 18, ok. Entonces, a partir de esto, yo quisiera que habláramos un poquitito de los cananeos, que no están con la especificidad que dije en la mañana, los cananeos, que no son mencionados en lo individual, pues, ahí los podemos ver. Y son seis, me parece, Sidón, los araseos, los sineos, arbadeos, semareos, y amateos. Todos feos. Solo Sidón, tal vez no es feo, ¿verdad? Pero, Sidón es el primogénito. mire pues, ¿qué se dice del primogénito? Digamos, Jacob, ¿qué dice de su primogénito? Cuando habla en Génesis, capítulo 49, tal vez no estoy haciendo las preguntas adecuadamente, ¿verdad? Le dice, le dice Jacob a Rubén, que era su primogénito, Rubén, tú eres mi primogénito, el principio de mi vigor, eres lo más fuerte, no serás el principal. Bueno, pero esa es la reprensión. Pero el punto es que este tendría que ser el más vigoroso de los cananeos, Sidón. Qué terrible. Aquí tenemos muchas cosas que hablar, de veras al ver el primer libro de crónicas, hermano. Mire, toda la Biblia hay que leerla con revelación y contextual. Si no lo miras así, te va a parecer lo más aburrido del mundo. Por ejemplo, te lo voy a hacer ver, aquí está, primer libro de crónicas. Mira cómo dice. ¿Cuántos han leído eso en una noche devocional? A ver, sea sincero conmigo, ¿cuántos de ustedes han leído el primer libro de crónicas, capítulo 1? Porque si no no lo podemos leer ahorita. No, hermano Sergio, por favor, muy aburrido. Porque es que, mire, ahí no hay ninguna historia, según nosotros. Adán, Zed, Enos, Cainán, Majalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, solamente si andas buscando un nombre para ponerle aún tu hijo. Matusalén, le voy a poner a mi hijo, dice usted. la AMEC, Noé, Sem, Cam y Jafet, pero esto es, esto es la genética, el ADN, que debe ser desencriptado por el Espíritu Santo para enseñarnos. Dentro de eso está, voy a ir, mire, Noé, verso 4, Noé, Sem, Cam y Jafet, de ahí viene toda la humanidad. Verso 5, Jafet, ¿Quién es Jafet? Jafet es Gomer, Magog, Maday, Jabán, Tubal, Mese, y Tiras. Y después dice lo de Gomer, Azkenaz, Difato, Garma, los hijos de Jabán fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanín, pero, pero si usted nota todos esos hijos, digamos, cuando se les estudia, cada uno de ellos son la gente que habita y habitó originalmente en toda Europa Oriental. Vamos a ver, Oriental, no, Oriental es ACA, Occidental. Estos son los que habitaron Portugal, España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, todos esos hijos, esos son Jafet, y ustedes vienen CAM, el hermano, CAM, son todos los de color, amarillo, bronceado, así como nosotros, que somos bronceaditos, así, color de asfalto, que no destiñe, nosotros, los amarillos, los, ¿cómo se llama?, cobrizos, la raza, la raza negra también, son esas razas, que vienen de CAM, y ahí están, y solo, ala padre, ayúdame por favor, ¿por qué estoy diciendo todo esto?, bueno, a mí me gusta, aquí estarían, los de CAM fueron, son cuatro, los de CAM fueron cuatro, CUS, MIRRAIM, MIRRAIM quiere decir opresión, y se puede traducir como Egipto, o sea, Egipto viene de CUS, perdón, Egipto viene de CAM, Egipto viene, el tercero, FUT, y el último, Canaán, no lo estoy aburriendo mucho, espero que no, primero Dios que no, los de CUS, que venían de CAM, eran, SEBA, HAVILA, SATA, RAAM, etc., pero dice que CUS, engendró a NIMROD, o sea, note usted por favor, que al que le di, el que se portó mal en el arca, que era CAM, él es el papá de todos estos malosos, dentro de ellos está NIMROD, que fue el primer guibor en contra de Jehová, usted recuerda que Génesis habla de que habían nefilim y guiborim, habían hombres, mujeres, nefilim, guiborim, gigantes, NIMROD era un guiborim, según la Biblia, es más, aquí lo dice, vamos a ver, llegó a ser poderoso sobre la tierra, vamos a ver, miremoslo aquí rápidamente, es el versículo 10, verdad, versículo 10, dice, a Ancus, Pigat, Nimrod, he began to be mighty, mire, guibor, o sea, este fue el primer guiborim con nombre, si, estamos, y sin embargo, cuando usted nota, donde aparecen los guiborim, que número era mucha, perdón, era Génesis capítulo 6, va, pero miremos solo, es 1368, ahora vamos solo para, espero que hayas traído Biblia y estés aquí siguiéndome, y si no va a ser, ¿qué tal estuvo el culto? estuvo buenísimo, como de que habló, no entendí nada, pero estuvo bueno, los hermanos decían amén, alá, no sea así hombre, había gigantes, en la tierra, en esos días, y también, después de eso, cuando los hijos de Dios, se metieron con las hijas de los hombres, y ahí, ellos se engendraron, ellas dieron a luz, al, mire, a mighty men, Gibor, entonces aquí tendríamos que entender, por favor, por favor, por favor, aquí tendríamos que entender, que Nimrod, era, el papá de Nimrod, según esto, pues, porque ya lo vemos, que ahí está, Cus y Cam, y todos ellos, pero el papá de Nimrod, era una mezcla, él, él era una mezcla, entre, 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 los hijos de Dios, ángeles, y mujeres, porque eso tenía que ser, una copia, de lo que Dios iba a hacer, ¿por qué? porque Dios, iba a meter a su hijo, al hijo de Dios, en carne humana, entonces el diablo, quería meter a los hijos de Dios, caídos, en carne humana, eso incluso, la mitología griega, lo decía, que no tiene nada que ver en esto, pero si tiene un poco, revelación distorsionada, que por eso, ellos decían, ¿quién era Hércules? Hijo de Zeus, y una mujer, era, era esa mezcla, espantosa, bueno, pero sigamos adelante, porque me estoy yendo por otro lado, le dije que, primera de crónicas, primer libro de crónicas, que me mire por donde paré, en Génesis, pero en el capítulo 1, es solo para decirle, que esto si es bien interesante usted, por lo menos para mí, si es bien interesante, vamos a ver por donde estoy aquí, en Biblia, ay Dios mío, ¿qué hice? Ayúdame padre, por favor, para regresar a donde estaba, ahí está, entonces, iba por el 5, 9, y los hijos de Cus, Seba, Jabila, Sarta, y todo eso, Cus se centró a Nímero, Mirraim, y ahí vienen los egipcios, Patrusim y Caslujim, de los cuales vinieron los filisteos, los filisteos, son los palestinos, entonces, ¿quiénes son los que están batallando? ¿y quién era? porque era, Sem, Cam, y Jafet, aquí faltan los hijos de Sem, ¿quiénes son los hijos de Sem? Los semitas, cuando usted dice, ese es antisemita, es antijudío, entonces los hijos de Sem, de ahí vienen los judíos, de ahí viene Heber, de ahí vienen los hebreos, y todas esas tres, esas tres corrientes, de Sem, Cam y Jafet, están bajo maldición, las tres, Sem, Sem, está bajo maldición, ¿quién? ¿por qué razón? porque ellos están bajo la ley, y el que está bajo la ley, está bajo la maldición, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, no solo eso, ellos dijeron, representando a todo el pueblo, los semitas dijeron, la sangre de Jesús, que caiga sobre nosotros, y sobre nuestros hijos, pero en el sentido, de que no me importa, entonces están bajo maldición, Jafet, está bajo maldición, porque esos fueron los que persiguieron a los semitas, y Cam, y Cam, está bajo maldición, porque lo maldijo, Noé, entonces Dios dice, voy a ser una nueva raza, ya que Sem, Cam y Jafet, todas las razas del mundo, están bajo maldición, voy a ser una nueva raza, la de Jesús, entonces levanta una raza nueva, somos nosotros, el que está en Cristo, nueva criatura es, hay una versión, hay una versión que ahí dice, el que está en Cristo, nueva raza es, nosotros somos otra raza, pero espiritualmente, a la nombre hermano, mire pues, mire, 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 mire pues, usted, si, nosotros somos una nación, somos una nueva raza, pero somos una raza, si me permite utilizar la palabra aquí, somos una raza mística, nosotros, en lo físico, somos de diferentes razas, todos los que estamos acá, algunos, son pura raza, si los agarran de aquí, no chían cuando los levantan, son pura raza, otros estamos más mezclados hermano, tú me regalaste un examen de ADN, en National Geographic, tal vez no te acuerdas, pero me lo regalaste, y aquí tengo los resultados, ¿Algún? Sí, aquí el haber salido más indio que yo, creo yo, pero yo sí salí mal parado, ¿lo quieren ver? No, ¿a quién le interesa a usted? Miremoslo pues, vamos a ver si tengo aquí la foto, vamos a ver, espérenme un rato, vamos a ver, aquí está, espérenme una y media hora, y ya, vamos a ver, eso dónde tendría que estar, en los álbum, Padre Santo, tendrían que ser documentos quizá, ¿verdad? Genealogía, aquí la tengo, genealogía, ¿ya la vio? les fascina el chambre, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver, ahí está, ahí está, nativo americano, tengo 37%, eso quiere decir, indio, ¿verdad? Del sur de Europa, tengo 33%, de Asia, de Eastern Asia, sería el 11%, de Western, Central África, África Central, de Europa, ese sería East, sería Oriente, ¿verdad? Cuatro, ¿sí? ¿no? Es que son, ahí caímos todos, o sea, yo tengo una mezcla tremenda, aquí mire, falta todavía, ¿qué? Según National Geographic, Asia Central, Finlandia, hermano, que se acaba de unir a la, a la OTAN, y Siberia, 3%, pero el, mera macoya, es esta, mire, yo creí, yo creí, que me iban a decir, usted es judío, no parezco, hay judío, aunque todos los apellidos, mis ocho bisabuelos, tienen apellidos, que están escritos, en el, en la lista, de la Inquisición, porque se sabe, que la Inquisición, listó, todos los judíos, que se vinieron a América, y los ocho bisabuelos míos, tenían apellido de eso, estaban en la lista, de la Inquisición, espero que ahora, no van a ir a hablar conmigo, aquí, ¿qué, qué significa eso, your first reference population, ¿cómo lo traducimos? La primera, ok, o sea, tal vez a lo que más se asemeja, Argentina, pues no sé, porque food, nunca me gustó, no sé hacer churrascos, ni digo che, ¿qué? Bueno, y ahí me están bautizando, y ahí está mi esposa, aquí está mi esposa, aquí estoy yo, ese tiempo tenía pelo, bueno, pero si, dejemos de estar, hablando intimidades, entonces, mire pues, viene Dios, y dice, todas las razas están, bajo maldición, voy a ser una nueva raza, pero la nueva raza, que voy a ser, es una nación, santa, lo voy a ser, un real sacerdocio, voy a ser un linaje, escogido, ala, que tremendo, algunos, repito, algunos tienen, pura raza, pero esos son contados, con los dedos, de la mano, de una mano, poquísimos, todos los demás, tenemos mezclas, sí, pero, sí, pero, en lo, en lo físico, bueno, lo que leí, lo que le estaba diciendo, que qué tremendo, es porque usted sabe, que la raza aria, no es una raza, física, así le dicen, a los alemanes, en las narrativas, de los partidos, de fútbol, y ahí vienen los arios, y ahí, pues se pasa la chibola, bueno, todo lo que usted dice, pero no son arios, arios es una raza mística, que, que la, el lado de las tinieblas, la, la trajo, para que se fuera una raza mística, y, el pensamiento de Hitler, era nombrar, el reinado, de la raza aria, mil años, cuando, cuando él inició, la segunda guerra mundial, una de sus postulados, era, que por mil años, la raza aria, iba a gobernar, gracias a Dios, que no se le hizo, si no, saber en qué mina de carbón, estaríamos trabajando, algunos de nosotros, ¿no se? bueno, sigamos pues, aunque somos una raza, debido a lo, a la, conexión terrenal, tenemos rastros, de los cananeos, que horrible, que es lo que tenemos que hacer, identificar, que cosas, me están pasando a mí, vamos a ver, entonces, ya, demasiado tiempo, para introducción, y para plática, pero, perdóneme pues, hasta fotos, le enseñé hermano, que tenía usted, que saber eso, ah, pero para que sepas, que si me hizo el examen, todo decepcionado, yo al principio, creí que era judío, ni siquiera, judido, llegaba, así, mucho menos a judío, pero Dios, me hizo del Israel espiritual, gracias, para ti, por lo que, entonces, estos seis, podrían estar dentro de nosotros, como receptores, y pueden ser activados, miremos, Sidón, bajo la bandera del cananeo, ¿quién es este tipo? Sidón quiere decir, cazando, cazando con Z, cazando, en la Biblia, mire lo que dice, en Jeremías, respecto a esto, porque aquí, ya le empezamos, a meter el bisturí, al que tenemos ahí, en la mesa de disección, 526, porque en mi pueblo, se encuentran impíos, que vigilan como cazadores, en mi pueblo, o sea, que aquí, que somos parte del pueblo del Señor, puede haber gente, que vigilan como cazadores, y dentro de nosotros mismos también, entonces, tenemos que, identificar, quienes son esos cazadores, porque, en la Biblia, habla de dos tipos de hombres, cuando el Señor habla de Israel, le dice, primero les voy a enviar pescadores, por eso, cuando habló, de Pedro, le dijo, síganme, yo los voy a hacer, pescadores de hombres, pero, también dice la Biblia, que el, el que no atiende, a los pescadores, es decir, a los evangelistas, le van a caer encima, los cazadores, eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, primero les envío pescadores, y después les voy a enviar cazadores, ahora miremos, quienes son esos cazadores, Nimrod, el primerísimo, que ya, ya platiqué bastante de él, Giborim, mezcla, Nimrod, se opone a Jehová, y es un cazador, hablamos un poco de él, Génesis 25, 27, Esaú, por qué quería, el papá de Esaú, por qué lo amaba a él, más que a Jacob, porque comía de su casa, era cazador, era un experto cazador, era un experto cazador, pero ahora analicemos, que otras cosas, el perfil de Esaú, así rapidito, ayúdenme, porque yo sé que usted es predicador, a ver, te toca predicar de Esaú, Marloncito, decime, qué es lo primero que dirías de él, qué, qué, al campo, y el campo es el mundo, el cazador, entonces, uno de los primeros perfiles sería, que se mueve, en el puro mundo, decime otra cosa, Willito, menosprecia a la primogenitura, menosprecia a lo espiritual, porque la primogenitura tiene, conlleva cosas espirituales, la primogenitura, la primogenitura tiene derechos, que le dan el doble de bendición, que todos los demás, y él, qué fue lo que hizo, acaso no dijo, de qué me sirve a mí, me estoy muriendo del hambre, de qué me sirve la primogenitura, acaso no es eso lo que hacen algunos hermanos, que tienen acidón, no que tienen ácido, sino que tienen acidón dentro de sí, y lo tienen que eliminar, y entonces dicen, de qué me sirve a mí, están metidos en la iglesia, mañana, tarde y noche, ya no les basta que uno llegue el domingo, ahora, tienen que llegar el viernes, y ni modo como se les ocurrió, traer a ese hermano, que dicen que es apóstol, entonces también el domingo, sábado, y no hombre, si yo tengo que hacer esto, es porque no trabajan, pero cuántos de aquí trabajan, y le dan duro, ya bien, entonces, qué está haciendo aquí, pues yo no soy, yo no soy esaú, dígame, yo sí, yo sí estimo lo espiritual, yo sí amo lo espiritual, hago esfuerzo por lo espiritual, pero dentro del pueblo de Dios, sí hay gente que piensa de esa manera, no, tranquilos, hay que ser equilibrado, mira lo que estaba diciendo, cuando aquí el pastor David, acerca del hermano Huguito, el pastor Huguito, cuando dijo, nunca lo he visto que tome vacaciones, aunque no es malo, las vacaciones no, cuántos creen que son malas las vacaciones, son buenas hermano hombre, pero lo que estaba diciendo es, que le admiraba, que era muy comprometido, con lo espiritual, yo, a mí se me gustan las vacaciones, pero nunca las puedo tomar, mire, el jueves 14 de marzo, cumplí 50 años de matrimonio, bodas de oro, entonces, yo dije, va usted, dije yo, que gacho yo, nunca, nunca le celebro el aniversario a mi mujer, esta mujer que me diste señor, vale oro, no me alega para nada, entonces yo dije, no, 50 años y algo le tengo que dar, entonces le dije, vamos, ¿a dónde quieres ir? ¿Crees que te ve a Ucrania? No, a Ucrania no, a Ucrania no, a Ucrania no, vamos a pasearle, vamos, tú y yo, solito los dos, cerquita de Dios, ¿a dónde te llevo? Te voy a Italia, te voy a España, Portugal no conozco, no sé qué tan bonito es, pero España sí está muy linda, ¿a dónde quieres que te lleve? Vamos a los Estados Unidos, porque aquí hay lugares muy lindos, aunque como molestan algunos, pero hay lugares bien lindos, ¿te llevo a Estados Unidos? No, me la empecé, mira, dicen que El Salvador está bonito, me dijo, sin mareros, ¿te llevo a El Salvador? ¿media hora de vuelo? ¿Qué? ¿Llegamos al balazo? Platiquemos después, me dijo, pero ya yo decía, Padre Santo, porque como nunca había cumplido 50 años de bodas, no sabía qué es lo que hay que hacer, ¿va? No tengo experiencia, entonces yo decía, ¿será que mis hijos me lo van a celebrar, o las ovejas, o será que soy yo el que tiene que ser el motor de esto, ¿va? Entonces, eh, mire, para no hacerse la cardíaca, un almuerzo en la antigua, el martes, solitos los dos, aquí tengo la foto, ¿quiere verla? No, pero entonces me dijo ella, por lo que decimos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me dijo, vamos, predicás a los pastores, los atendés en el almuerzo, yo me quedo trabajando, tengo que firmar muchos cheques, y ya es mitad de mes, y después me pasas a traería, nos vamos a la casa, pero ¿y la celebración? Le digo, pues es estar juntos, sirviéndole a Dios, caramba, dije yo, y todavía le dije, ¿y me vas a dar permiso para ir a Washington? Entonces, así lo vivo, pero si alguien hubiera dicho, no, yo me voy a ir un mes, yo no lo hubiera criticado, no lo hubiera criticado, tampoco es mi papel andar criticando a los demás, pero, lo que yo veo que es aún, no asimila eso, ¿cómo así? ¿se va a ir a predicar? ¿y no van a celebrar? ¿usted qué hace para descansar? me dijo un cliente que me encontró en el avión, pues él lo miro, que está constantemente, si es que yo cada vez que predico descanso, le dije, no, no, me dijo, déjese cuentos, ¿pero qué hace? ¿tiene algún hobby, algún deporte? ¿juega golf? no, no juego golf, ¿pero qué hace? no, me favolean, le dije yo, pero hay gente que como Esaú, menosprecia lo espiritual, yo soy feliz, estando aquí con ustedes, soy feliz, estando allá en la iglesia, soy feliz, estando en el culto, la verdad, no puedo etiquetar a nadie de Esaú, porque le gusta tomar vacaciones, de ninguna manera, pero Esaú, uno de los perfiles que está diciendo aquí el hermano Willy, a él echenle la culpa, dice que menospreció lo espiritual, él dijo la primogenitura, yo le añadí espiritual, nosotros no somos así, como dijo la canción, nosotros no somos así, te quiere la araña y el, ah no, esa es otra cosa, esa es cri cri, miren pues, yo ya quería seguir, pero aquí los hermanos, tienen razón, inmoral, profano, desobediente, no estoy pasando lista, solo estoy repitiendo lo que me están diciendo los hermanos, eso es natural, la cabra siempre tira al monte, va, pero miren todo lo que están diciendo, ese era el perfil de Esaú, de un cazador, de un cazador, entonces, dejemos de hablar mal de los demás y hablamos mal de nosotros, no será que algunas de estas cosas nos pasan a nosotros, no será que a veces queremos cazar, porque nosotros no fuimos llamados para ser depredadores espirituales, a veces hay gente cazando, en vez de evangelizando, hay gente cazando, déjenme poner un ejemplo, nosotros evangelizamos, nosotros evangelizamos pescando, ¿verdad? evangelizamos a los inconversos, ¿qué hacen los judaizantes? los judaizantes, usted nunca lo va a ver en una campaña de evangelismo, no le van a decir a ningún inconverso convierta hacia Cristo, ¿qué hace el judaizante? cacería en las iglesias, a los que ya conocieron, a los que ya se arrepintieron, a eso les empiezan, véngase, mire que usted tiene tal cosa, véngase, le voy a regalar una quipa, un talit, pero ellos nunca van a evangelizar, eso es cacería, Dios nos ayude, el león es cazador, el lobo es cazador, Saúl era cazador, ¿cómo voy de tiempo? ¿quién, tú me, 49, 49, es que lo que pasa es que yo estoy tratando de predicar solo 50 minutos, para que me alcance mi garganta, para todas las veces que predico, y así me siento re bien, y como gracias a Dios no soy gritón, porque yo digo, si yo gritar así como Lázaro Santana, que empezaba, ah, ustedes no conocieron a Lázaro Santana, sí, vos se predicaba, empezaba, hermanos, hermanos, una hora así, hermano, qué galio, decía, bueno, y después se tomaba una Coca-Cola fría, a la nombre, esos eran hombres sobrenaturales, guiborín, o sea, ja, ja, Saúl es cazador, ¿por qué has salido a cazar a tu siervo como se caza una pulga o una codorniz en el monte? Saúl era cazador, tenía, tenía miedo, tenía celos, claro que eso no pasa en las iglesias, pero cuando alguien está destacando en una iglesia, hay gente que les pone una cacería, pónganle que es un buen predicador, se echa una enseñanza bien bonita, y a todos les pareció bonita, y dice, mmm, algo malo de tener, no es posible tanta belleza junta, y le empieza a hacer una cacería para ponerle cascarita, lo peor es que eso puede llegar a ser el mismo pastor, que dice, se está predicando mejor que yo, peligro, vamos a ver cómo hago para, para tenerlo agarrado del pescuezo, bueno, sigamos acá, el te libra el lazo del cazador, el cazador entonces pone lazo, por eso yo digo, que Saúl también era un cazador, porque él dijo, los filisteos le van a servir de lazo, el matrimonio le va a servir de lazo, ¿y dónde deja esto? por causa de una ramera, uno es reducido a un pedazo de pan, es decir, ella mira a su cliente y dice, voy a tener algo que comer, me va a pagar y ya voy a tener, entonces lo reducen a un pedazo de pan, pero la adúltera, no quiere un pedazo de pan, es lo que quiere, es el alma, entonces caza almas, esa es Babilonia, pero puede ser que hayan actitudes de adúltero en los corazones de nuestros, tenemos que erradicarlo en el nombre de Jesús, así la localizamos, decimos, te vas en el nombre de Jesús, no soy cazador, no soy depredador, ay, ala, ¿y dónde deja esto? ay, así dice el Señor, y ahorita finalizo, solo voy a leer dos versos más, y después seguimos con, les jergeseos, y todos los demás que vimos, pero por lo menos voy avanzando, y di, así dice el Señor Dios, hay de las que cosen con ese, cosen con ese, si fueran cosen con C, es un cosido, que se come, pero con ese, pues ya sabemos que es, surcir, hay de las que cosen cintas mágicas, para todas las coyunturas de la mano, y hacen velos para las cabezas de personas de toda talla, con el fin de cazar almas, esa es brujería, hechicería, pura hechicería, ¿verdad? cazaréis las vidas de mi pueblo, y preservaréis vuestras vidas, como que dices, te vas a meter con mi pueblo, tienes de saber que la bruja y el hechicero se mueren, pero los que creen en Jesús, permanecen para siempre, por tanto, así dice el Señor Dios, aquí estoy contra todas vuestras cintas mágicas, con las que ahí casáis vidas como aves, las arrancaré de vuestros brazos, y dejaré ir a las vidas, las vidas que casáis como aves, entonces repito, esto es una cuestión ya espiritual, que puede estar haciéndose, fraguándose en el corazón de uno, uno puede estar dependiendo y hacer amuletos, cuando uno está con amuletos, le están cazando el alma, a eso se, mal, todas esas cosas, esos amuletos son terribles, hay gente que no se, que no se sube a cantar, por ejemplo, si no llevan su, su traje favorito, o una corbata, o una cosa, nosotros teníamos un cantante bien famoso en Guatemala, no le voy a decir el nombre, pero solo uno tenemos, así que ya todos saben que será, que no se subía a dar su show, si no tenía una cinta mágica, que le habían puesto en la, en la muñeca, como pulsera, no se subía, no se subía a cantar, tenía que tener eso, yo lo sabía porque un hermano en la iglesia, le ponía el sonido a él, cuando llegaba a Guate, tremendo eso usted, tú no tienes amuletos va, donde está mi Biblia, yo soy mi Biblia, no puedo predicar, no pero aquí hay otra, no, 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 la mía es la que habla, ala, amén, renunciamos a todo espíritu de cacería, y a ser casados con Z, ser casados con Z, si es bueno, pero ser casados con Z, renunciamos, renunciamos a los cazadores, y a las cazadoras, a las amazonas, en el nombre de Jesús Padre, abre nuestros ojos internos, por favor, para que podamos identificar las cosas, que dentro de nosotros, hay, que existen, en forma pequeña, en forma genética, en forma señor, toda planta, que no plantaste tú, envía sobre nosotros, la unción de Jeremías, para desarraigar, erradicar señor, cualquier cosa, que no esté, de acuerdo a lo que te interesa, señor, venimos a suplicarte, que abra nuestros ojos, para que no nos alejemos, avergonzados, en el día de la aparición de Cristo, señor, que yo pueda, desarraigar de mi vida, lo que a ti no te agrada, no con opiniones humanas, sino con opinión divina, por eso te pido, hoy señor, que tus pensamientos, sean mis pensamientos, que pueda, aterrizar esos pensamientos, dentro de mi alma, para que yo pueda asimilarlos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdanos a reconocer, nuestras faltas, nuestros pecados, arrepentirnos, y después ayudar a otros, en el nombre de Jesús, gracias señor, gracias, 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 amén, amén, y amén, denle un aplauso al rey, y solo, déjeme, déjeme decir algo, algo más, déjeme decir algo más, mire, y por eso, con la oración que estaba haciendo, en este momento, mire, no estoy diciendo, que no deberíamos, de señalarle, sus errores a los demás, sino que lo que estoy diciendo, es que primero, tenemos que ver, los nuestros, cuando nosotros, leemos ese, ese versículo, cuando el señor dijo, cuando el señor dijo, eh, ¿por qué, quieren quitar, la paja, en el ojo ajeno? y, ¿qué es lo que dice? se recuerda, ¿cómo lo dice? ¿cómo lo dice? no lo tienen, no lo tienen, así lo dice, textual, ¿por qué no lo miramos sexual? sí, ya lo voy a dejar, que se vaya, espérame un rato, se me fue el sueño, entonces, espérame, gracias, la ropa, está en el ojo, de tu hermano, no te das cuenta, de la viga, que está en tu ojo, ¿sí? sí, ¿cómo puedes decir, a tu hermano, déjame sacarte, la mota del ojo, cuando la viga, está en tu ojo, ¿qué, qué estás leyendo? la, Mateo 3, 4, en la Biblia de las Américas, y dice, Lucas, 6, 49, ¿cómo puedes decir, a tu hermano, hermano, déjame sacarte, la mota, que está en tu ojo, cuando tú mismo, no ves la viga, que está en tu ojo, hipócrita, saca primero, la viga de tu ojo, y entonces, verás con claridad, para sacar la mota, que está en el ojo, de tu hermano, ¿ya se dio cuenta? ese contexto, es hermoso, porque lo que está diciendo, es, está bueno, sácale la paja, del ojo, pero primero, haz algo contigo, lo que la gente dice, es, ah, sí, verdad, hipócrita, solo mira lo mío, no, 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 si yo logro ver lo mío, tengo solvencia, para ver lo tuyo, saco la viga, que está en mi ojo, y después te ayudo, para sacarte, no me dicen la mota, porque en Guatemala, la mota le dicen la marihuana, la, la paja, la paja, que está en el ojo, pero hay que hacerlo, es como cuando le dice, fariseo ciego, limpia, primero, la clave de ese versículo, es, primero, y ahí dice, saca, primero, o sea, que hay una cosa segunda, que hay que hacer, lo primero es, sacar, primero, la viga de mi ojo, y después, ayudar al hermano, o sea, no estoy diciendo, que no hay, eh, que analizar, a los demás, hay, esto, lo que estoy diciendo, es que primero, analicemos a nosotros, y después entrémosle con los demás, he dicho, lo que se tenía que decir, se dijo, dijo el pollo, pa, Dios le bendiga, cantemos al señor, denle otro aplauso, a rey de Dios, gracias.